Hola y bienvenido a Prende Yoga con Goji Hoy tenemos una clase de apertura del pecho centrada para los principiantes pero bueno, también realmente para cualquier persona que no tenga como mucha apertura de eso, pecho y como flexibilidad en la espalda, ¿vale? Ya dicho esto, vas a necesitar para una postura en concreto un cojín, si lo tienes en casa, o una manta incluso y lo vas a dejar aquí al lado, el resto nada Y vamos a empezar entonces de rodillas separando aquí bien los dedos de las manos colocando muñeca, codo y hombre en línea y rodillas y cadera y las rodillas separadas a lo ancho de la cadera Vamos a ir a la vaca y el gato, inhalando arquea aquí la espalda Exhala, suelta el aire por la nariz y redondea llevando también la barbilla al pecho Inhala Exhala Empece a ir observando como se va calentando y activando toda la espalda Y vamos ahora a hacer lo mismo pero haciendo círculos Inhala Exhala hacia el lado derecho, atrás izquierdo y delante Inhala y yendo hacia delante Exhala y atrás Cambia el sentido Y el último Vuelvo al centro Y vamos a la posición del niño activo Pies juntos, rodillas separadas Cabeza abajo Y estiramos los brazos hacia delante Alargando de aquí y a la espalda Ve andando hacia el lado derecho Al centro y al lado izquierdo Y ahora vuelve al centro Mantente aquí alargando la espalda Y vuelve Y vamos ahora al perro boca abajo Abre dedos de las manos Empuja aquí el suelo Y cadera arriba Separa los pies a los anchos de la cadera Ve andando Flexionando la pierna Luego la otra Coge aire Exhala y ve andando hacia delante Inhalando como un zombie Vértebra, vértebra Ve levantándote hacia arriba Aquí vamos a inhalar Sube brazos arriba Junta palmas de las manos Abre el pecho hacia detrás Arquea ligeramente la espalda Sin forzar la zona lumbar Vuelve al centro Inhala Exhala Y gira a un lado Inhala Y exhala Y al otro Vuelve arriba Coge aire Exhalando Y brazos abajo Volvemos a inhalar Subimos brazos Exhala Utanasana Manos al suelo Flexiona las piernas Inhalo Largo Espalda Y ahora manos al suelo Pierna derecha Detrás Y vamos a apoyar rodillas aquí en el suelo Si esto nos molesta Es el momento perfecto Para coger nuestro cojín Y ponerlo ahí en el suelo Coloca la mano derecha en el suelo Inhala Abre aquí el pecho Abre Hombre izquierdo hacia detrás Mantente un momento aquí Intenta que no se te abre la pierna Y si ves que puedes Agarra el pie Y tira Durante toda la clase Va respirando muy lentamente Para que el cuerpo se vaya soltando Sobre todo en este momento En esta postura Inhala Inhala Exhala Suelta Cambiamos de pie Levanta la rodilla Perro boca abajo Coloca el pie derecho delante Y rodilla izquierda al suelo Mano izquierda al suelo Inhalando Abre brazo derecho Mantente ahí Lentamente Si ves que puedes Dobla la pierna Agarra el pie Coge aire Exhalo Y tira Continúa abriendo bien el hombro Y respirando muy lento Inhala Y ya exhalando Resultando Coloca las manos en el suelo Levanta la rodilla Y pierna derecha detrás Apoyamos rodillas aquí en el suelo Podemos quitar el cojín Apoyamos ahora los antebrazos en el suelo Codo Y hombro aquí en línea Y nos vamos aquí a la esfinge Empujando bien el suelo Separando hombros de oreja Dándole espacio al cuello Si notas mucha presión en la zona lumbar Separa un poco las piernas Y si notas demasiada No vayas y no subas como íbamos a subir ahora Inhalando aquí Exhala Ahora inhala Empuja el suelo Lo que puedas Y exhala abajo Sin perder la postura Sin perder esa alineación Y esa separación Inhala Hombros bien abajo Exhala El último Apoya un momento las manos debajo de la frente Descansando aquí en el cocodrilo Volvemos Como antes a la esfinge Pero ahora vas a andar con la mano izquierda Hacia el lado izquierdo Inhalando Empuja aquí al suelo Abriendo el hombro izquierdo Y ya Exhalo Y abajo Vamos a cambiar de lado Mano derecha Mano derecha Empuja el suelo Y abre Y exhalo Y abajo Apoyamos ahora la cabeza aquí en el suelo Juntamos las piernas Colocamos los brazos aquí Al lado del cuerpo Y vamos a inhalar Y a subir Todo lo que podamos El pecho Y las piernas Estiramos los brazos hacia atrás Activa el abdomen Mantente aquí Respirando muy lento Alargando el cuello Sin forzarlo Mirando hacia la esterilla Aguanta Inhala Y exhalo Vuelve Al cocodrilo Mano debajo de la frente Reconecta Cuando respiración Apoyamos ahora las manos Al lado del pecho Para empujar el suelo Y tumbarnos boca arriba Aquí vamos a redondear la espalda A llevar rodillas al pecho Y a mantenerlas aquí flexionadas En ángulo de 90 Coloca las manos al lado del cuerpo Aquí en el suelo Activa bien el abdomen Llevándola hacia la esterilla Toda la espalda Por completo al suelo Hombros también Relajados Intenta que toquen El suelo Que se acerquen Y teniendo el control De tu cuerpo Vamos a balancearnos Ligeramente Hacia atrás Y luego intentando tocar Talón con el suelo Atrás Y al suelo Inhalo atrás Exhalo y el suelo El último Y rodillas al pecho Separa los pijaros A los anchos de la cadera Manos al suelo Inhala Levanta la cadera Todo lo que puedas Hacia arriba Sin forzar aquí el cuello Sin que se te abren Las rodillas hacia afuera Y enviamos también Los brazos Por encima de la cabeza Mantente aquí O si ves que puedes Vuelve con los brazos Y podemos abrir Un poquito más el pecho Colocándonos por ejemplo Las manos En la zona del sacro En ese hueso Abriendo aquí bien Los hombros Respira muy lento Suelta Y vuelve a apoyar La espalda en el suelo Nos vamos ahora a balancear Hacia delante Y hacia detrás Para sentarnos O gírate a un lado Y siéntate Manos al suelo Y apoyamos rodillas también Y apoyamos rodillas también En el suelo Vamos como antes A la vaca y al gato Pero un poquito modificado Inhalamos aquí Saca pecho Arquea la espalda Exhala Red un 10 Y vamos hacia detrás Como en el niño Inhala Hacia delante Exhala Y al último Vuelve a una posición neutra Y nos colocamos de rodillas Para ir a la postura del camello Ostrásana No tenemos por qué ir a la postura completa Colócate aquí las manos en el sacro Abre codos Abre hombros Rodillas separadas a lo ancho de la cadera Inhalando Levanta el brazo Derecho hacia arriba Exhala Y abre hacia atrás Dos más El último Cambia de lado Y vuelve a apoyar las manos Aquí en el sacro Coge aire Alarga la espalda hacia arriba Exhala Ve abriendo bien El pecho hacia atrás Empujando la cadera Ligeramente hacia adelante Mantente donde veas Que estás cómoda Activa también el cuello Que no se te caiga Inhala Y ya exhala Redondeo La espalda Y voy al niño Cabeza al suelo Brazos detrás Reconecta con la respiración Siempre en todas las posturas En las que son de apertura de pecho El ritmo cardíaco Nos suele Elevar Se suele elevar un poquito Y ahora es el momento De relajarnos Y que se vaya calmando Vete al niño activo si quieres Pie junto Rodillas separadas A lo ancho de la esterilla Brazos estirados delante Ve volviendo Y colócate de rodillas Y hemos terminado la clase pro Y puedes terminar En Shavasana Separando piernas Separando brazos Haciendo este vídeo de aquí arriba Y si no también terminar aquí Yo me despido Muchísimas gracias Por haber compartido Este rito conmigo Espero que hayas Abierto un poquito el pecho Y eso relajado como los hombros Abierto también toda esta zona Y liberado también La zona lumbar Así que ya he dicho esto Muchísimas gracias Y nos vemos en la clase El próximo día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!